Muy buenas hijos del vicio, aquí estamos una vez más con Benito Camela, estamos en el tercer partido de la fase de grupos del mundial contra Italia. Vamos a ver cómo va el grupo, quedamos a Francia primera con 6 puntos, Italia segunda con 4, o sea que nos jugamos el primer puesto del grupo. Gracias. 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 Final de la primera parte con 0-0 en el marcador, vamos a decir que salgan allí por los afinados otra vez, Benalfa no reaccionó, no tendía mucho, vamos a cambiar a Ribery que está cansado, menos con la mesa. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues final del partido. Partido igualado, vamos a decir que... que han tenido mala suerte. Pasamos. Aquí vemos las estadísticas. Han tenido más ocasiones ellos. Más disparos. Más posesión. Pero ha sido igualado. Con lo cual el grupo queda así. Francia 7 puntos primera. Italia 2 con 5. Van a ser tercera con 2. Y Australia cuarta con 1. Vamos a salir del partido. Vamos a ver contra quién nos toca en octavos. Vamos a ver si lo podemos ver. Fases. Segunda ronda. Contra Portugal. Ojito. Portugal. Francia. Argentina. Italia. Pues esto lo veremos en el siguiente vídeo. Adiós. No.